Las aguas de la Laguna Señorasa y Laja fueron el escenario del sudamericano de canotaje 2022. Más de 200 deportistas vieron vía el torneo que congregó a los seleccionados entre Uruguay, Argentina, Ecuador, Venezuela, Brasil, Paraguay y Chile. Palada a palada se disputaron las carreras en la Armada Nacional. Le rendió honores a la localía y arrasó con el medallero en el sudamericano. Este estuvo bien peleada, bien peleada debo decir. Este es mi primer sudamericano. En mi selectivo tuve una puntuación de 1.47 segundos y ahora la mejoré, gracias a Dios. Saqué 1.29, que fueron 18 segundos que son maravillosos para mí. Por suerte se dio todo lo que planificamos con el profe, con mi técnico. Dar una buena carrera, evitar lo que era el viento que me iba a enxocar la embarcación, hablar la embarcación y la pude mantener derecha casi el 100% de la carrera y finiquitar con uno lo que es lo que queríamos. Chile se quedó con 83 medallas, 49 de ellas de oro, 18 de plata y 16 de bronce. Por tres días de competencia, donde los deportistas destacaron las bondades de la Laguna Señoraza. Estuvo muy lindo, la pista la verdad que la encontré muy linda. Los primeros dos días nos acompañó más el viento. Hoy tuvimos un poco de viento en contra, viento de costado, pero en general la organización y eso bastante bien. Reconocerle que el lugar no es perfecto, es bello. Lo que es respecto al bollado, excelente, no hay margen para cometer errores y la organización muy buena en todo sentido. Graja es una mina de oro, o sea, tiene tremenda cazabote, tremendas instalaciones, tiene un muelle hermoso y súper adaptado también para la silla de ruedas y obvio también para los deportistas convencionales. Se da la longitud también de la laguna, se da el clima. El viento complicó a algunos, pero nada fue un impedimento para sortear los obstáculos de la laguna. La brisa sí estaba un poco fuerte, demasiado, y sin embargo no íbamos a caer por la brisa, que nos llevaba un poco la pala, pero fino, todo chévere. Y en el K2, bueno, eso fue espectacular porque agarramos oro, no la vimos fácil. Ocho categorías se midieron en el sudamericano, el balance por parte de la organización fue más que positivo. Las regatas han sido muy interesantes, las categorías menores, cadetes, juveniles, sub-23. Yo creo que el nivel está súper parejo y lo que queremos impulsar es que estas categorías sigan desarrollándose y llegar más, apuntar a un desarrollo más a largo plazo. Por meses de entrenamiento que trajeron frutos, los chilenos van por más y ya se preparan para los próximos desafíos en el canotaje. ¡Los chilenos! ¡Los chilenos! ¡Los chilenos! ¡Los chilenos!